Tu perro lleva varios días vomitando y no sabes qué hacer exactamente, no sabes qué darle y necesitas pararlo porque ves que está sufriendo. En este vídeo te voy a explicar cuál es el medicamento que hacemos servir los veterinarios para parar el vómito y que será de tu interés. Nos vemos en el vídeo. ¿Qué es el medicamento? Lleva varios días sin comer y al que a pesar de que no come sigue vomitando o un vómito que se da después de comer, a las pocas horas y demás. Este segundo tipo no es conveniente de entrada tratarlo más que con el ayuno. Dejar al animal 24 horas sin comer, con una dieta solamente a base de agua y punto. Porque suele estar ocasionado por una gastroenteritis o algo que le ha sentado mal o algún otro tipo de problema. Pero si por el contrario vuestro perro vomita y vosotros veis que lleva días vomitando y que no ha comido, es decir, que por narices su estómago va a estar vacío, entonces sí que va a ser un perro candidato a ser tratado con este producto que os voy a recomendar. Este producto se llama la metoclopramida. Conocido en veterinaria, el producto más conocido es el hemeprid. Y en medicina humana os sonará muchísimo más el nombre de primperán. Tanto el hemeprid como el primperán son el mismo principio activo. Con lo cual, en orden de practicidad, lo que os sea más cómodo. Es cierto que la forma de aplicar el hemeprid, como os voy a explicar, va a ser más sencilla. Pero si no tenéis a mano hemeprid, podéis calcular la dosis que os voy a dar del producto a lo largo de este vídeo para darle también el primperán de humana, que va a funcionar exactamente igual. ¿Cómo nos vamos a encontrar la metoclopramida? Pues normalmente en clínica la utilizamos vía inyectable para parar rápidamente cualquier tipo de vómito. Pero vosotros en la práctica habitual lo vais a tener en el 99% de los casos en forma de jarabe. Funciona un poquito más lento, pero funciona exactamente igual de bien. Tanto jarabe como vía intravenosa. No hay ningún problema. ¿Qué es la metoclopramida? La metoclopramida es una sustancia que, una vez absorbida por el organismo del perro, actúa a nivel del sistema nervioso central, es decir, que atraviesa la barrera hematoencefálica actuando sobre el centro del cerebro que regula el vómito. Con lo cual, al inhibir ese centro del vómito, el animal ya de por sí va a tener muchas menos náuseas, por no decir que ninguna. Por no decir que ninguna. Y esto, pues es un sistema muy práctico. Se ha observado también que en perros con estreñimiento puede suponer una ayuda, porque la metoclopramida incrementa la cinética, es decir, el peristaltismo del intestino, con lo cual en ciertas fases del estreñimiento se ha visto que también es conveniente dar un poco de metoclopramida. Y se ha visto también que es muy útil para ciertos tipos de insuficiencias o de problemas renales. Pero esto ya lo comentaremos en siguientes vídeos. ¿Y por qué es importante tratar el vómito? Pues el vómito es fundamental tratarlo, sobre todo cuando es un vómito vacío, como es lo que os he comentado, porque es una de las causas principales de deshidratación. Y de poco va a servir que hidratemos a un animal si continuamente va a estar vomitando todo lo que le demos. Y ya os digo, la deshidratación en la mayoría de enfermedades suele ser la causa, especialmente en cachorros, de mortalidades elevadas asociadas a cualquier tipo de patología. Un animal que se deshidrata es un animal que con mayor facilidad va a entrar en shock. Os he comentado que hay presentaciones de metoclopramida tanto en veterinaria como en humana. Da la casualidad de que la concentración de ambos productos, tanto el de humana como el de veterinaria, es la misma. Es decir, de un miligramo por mililitro, un miligramo de metoclopramida por mililitro de jarabe. Lo cual facilita enormemente el que podáis dar directamente primperán a un perro. La dosis que tenéis que dar, tanto de Meprit como de primperán, es de 0,5 a un miligramo de producto de metoclopramida por kilo de peso vivo. Es decir, calculáis el peso de vuestro perro. Es decir, si un perro pesa 10 kilos, pues va a necesitar un miligramo de metoclopramida. Y da la casualidad de que el jarabe tiene una concentración de un miligramo por mililitro. Es decir, que habrá que darle para un perro de unos 10 kilos, un mililitro de jarabe. ¿Cuántas veces? De dos a tres veces como máximo al día. Es muy sencillo. ¿Qué precauciones debemos tener con la metoclopramida? Pues bueno, la principal que debemos tener, los principales problemas que podemos tener es que haya perros que sean alérgicos a la metoclopramida. No es recomendable en perros que tengan una obstrucción intestinal. Es decir, que intenten expulsarlo porque si no ya bloqueamos el reflejo de expulsar esa obstrucción intestinal. Porque se va a paralizar el movimiento. Tampoco es recomendable dar metoclopramida en animales que tengan hemorragias, que tengan insuficiencias hepáticas, que tengan cualquier tipo de alteración gastrointestinal. Por ejemplo, una búlcera, una gastritis, etc. En estos animales no va a ser recomendable. Por eso os he dicho al principio que es un producto solamente para el tratamiento del vómito vacío. Es decir, del vómito sin alimento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también una recomendación fundamental es que no lo tenéis que dar nunca a perros que estén diagnosticados con epilepsia. Porque como os he dicho, la metoclopramida va a actuar a nivel del sistema nervioso central. Y por lo tanto, en los perros con epilepsia, la metoclopramida puede generar alguna toxicidad y exacerbar aún más la enfermedad tan grave como es la epilepsia en perros. Y en siguientes vídeos también trataremos. Preguntáis algunas veces si se pueden dar estos jarabes en perras en gestación o en lactación. La respuesta es bien sencilla. No hay estudios que demuestren ni su toxicidad, todo se ha dicho de paso, ni lo óptimo que pueda ser dar este medicamento a perros, perdón, a perras en gestación o en lactación. Con lo cual, pues la recomendación a no tener información suficiente es no recetarlo en este tipo de animales. Y como efectos colaterales, como en animales que se puede producir algún tipo de intoxicación por metoclopramida, no son normales, no son habituales. Y la sintomatología que van a presentar estos perros afectados por una intoxicación por metoclopramida, es decir, que deis una sobredosis alta de metoclopramida, van a ser sobre todo síntomas de tipo nervioso. Es decir, perros que tiemblan, perros que parecen aturdidos, mareados, que no caminan bien, que incluso en ocasiones pueden mostrarse muy agresivos, porque ya os digo que el producto actúa a nivel del sistema nervioso central. Pueden darse también casos de que todo lo contrario, que en vez de estar muy agresivos estén todo el día tumbados y no se quieran mover. Es decir, son sintomatologías que son todas de naturaleza nerviosa, pero que van de un extremo a otro. Es decir, de la hiperexcitación de un perro, con todo lo que ello conlleva, al superdecaimiento, al perro que se encuentra postrado, que no tiene ganas de hacer nada, que se nota como muy intoxicado. Pero ya os digo que de cualquier manera no es habitual, son cuadros muy raros y provocados porque os paséis de mucho de la dosis. El producto es de por sí muy seguro, es decir, tenéis que dar, no sé, barbaridades. Yo casos así están descritos en la literatura, pero yo personalmente no los he visto nunca. Y esto es todo lo que os tenía que contar sobre el que yo considero que es el mejor medicamento para el vómito vacío de los perros. Que lo podéis encontrar en veterinaria con el nombre más común que es Semeprit, pero que si no tenéis acceso y tenéis a mano el primperande humana, pues es lo mismo. Y ya que esto es el lema del canal, que ahorráis un poco de dinero, ¿no? Por eso nos llamamos veterinario gratis. Lo dicho, espero que tengáis un muy feliz día, que seáis muy felices, que nos compartáis, os suscribáis y nos deis a conocer que estamos empezando. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.